¿Qué es el presidente Barack Obama? ¿Qué es el presidente Barack Obama? En el caso de que no le den luz verde a una ofensiva militar contra Siria, pues se le complicaría muchísimo la vida. ¿Cómo va el panorama para la Casa Blanca a estas alturas? Bueno, muy complicado. Realmente es Barack Obama en una situación difícil con este asunto de Siria. Está resumiendo la introducción que hacía Juan Carlos, bastante solo el presidente en un momento crítico de su presidencia y ante el abismo de una crisis internacional descomunal, como es la que Siria representa. Tiene el apoyo de Francia y de Turquía, que es valioso porque Francia y Turquía son dos países que sus diferentes zonas representan bastante. Pero no es suficiente, como para decir que Obama ha construido un apoyo internacional considerable. Y en casa, aquí en Washington, probablemente si la votación en el Congreso fuese hoy, la perdería. Algunos demócratas no están a favor de la guerra, pero probablemente estos, al final, se les puede convencer y votar a favor del presidente. Pero muchos, un número muy considerable, la mayoría del grupo republicano de la Cámara de Representantes está en contra de esta operación militar y esto va a ser muy difícil de convencer. Estamos ante un grupo que ha odiado al presidente desde hace cinco años, que ha obstaculizado su gestión constantemente y ahora ve la oportunidad quizá de asestarle un golpe definitivo. Y eso es muy tentador para el partido republicano o al menos para el sector más radical del partido republicano. Ellos saben que si Obama pierde esta votación, su presidencia, su gestión, su creibilidad, puede ser arruinada para siempre. Y como te decía, eso es demasiado tentador para el partido republicano. ¿Quedaría ensombrecido para Obama entonces? Quedaría, pero muy ensombrecido. Y realmente es un brete del que es difícil salir. Lo curioso del asunto es que, claro, quién es uno para decirle al presidente qué hacer, indudablemente no es el caso, ni tendría esa soberbia. Pero la verdad es que hay varios tipos de oposiciones a la guerra. Está bien lo que dice Antonio, los republicanos están tentados de pegarle un golpe interno, pegarle los tobillos y muy duramente a Obama. Pero yo no creo que sea solamente eso. De verdad creo que hay enormes dudas de todo tipo sobre el paso a seguir. Y por detrás de todas, los que dicen que el plan que se está generando es insuficiente, otros dicen que es demasiado, otros dicen que no saben si es la seguridad nacional, si es estratégico. O sea, hay de todo tipo. Con lo cual, a ver cómo se atiende eso. Pero creo que por detrás de todo, la enorme duda que subyace, cuando uno habla un poco y oculta, lo que sale es el miedo a, no tanto a las consecuencias de lo que puede venir, sino a que no parece que se están contemplando esas consecuencias. Tenemos un gobierno que está diciendo, vamos a bombardear pero no es la guerra. Caramba, si bombardeas, ¿qué es si no es la guerra? Entonces, como que no parece muy claro el enfoque. Y por eso creo que hay muchas dudas, que para mí son atendibles, sobre las consecuencias de lo que esto puede traer. ¿Qué pasa si Obama no logra el respaldo del Congreso? No, yo creo que sería, ya lo han dicho todo el mundo, sería realmente catastrófico. No solamente para el presidente Obama, sino para la credibilidad futura de Estados Unidos. Y yo creo que esto te demuestra lo que ya sospechamos, que Obama siempre ha sido y será un pésimo vendedor de la guerra. Es un hombre que jamás va a defender con convicción esta intervención militar. Es lo que yo llamo el enemigo interno dentro del equipo Obama, empezando por el propio presidente. Y si a eso le añades las ambigüedades con las que tanto Kerry y sobre todo el jefe del Estado Mayor conjunto, el general Dempsey, han estado tratando de vender la guerra, te das cuenta por qué tienen tantas dificultades para vender el caso ante el Congreso. Es inquietante realmente ver cómo en las últimas dos audiencias que ha habido en el Congreso, ni Kerry y sobre todo ni el general Dempsey han sido capaces de responder tácitamente, uno, cuál va a ser la operación salida de este conflicto, y dos, si va a haber o no en definitiva tropas sobre el terreno. Yo creo que estas dudas, como decía Silvia, han abonado este ambiente de incertidumbre y 56% de la población sigue insistiendo en que no es una muy buena idea ir a estos momentos en una guerra con Siria. Esta semana empezó como una semana de búsqueda de consensos, búsqueda de consensos a nivel doméstico para Obama con el Congreso Internacional en la cumbre del G20 y en ninguno de los dos lugares los encontró. Y si hacemos un inventario de cómo se terminó la semana en términos de en qué equipo está quién, realmente el panorama no es muy alentador para Barack Obama. Y en el grupo, en el equipo de él, después de esta semana de lobby nacional e internacional, está a su lado el Reino Unido, Francia, Turquía, Canadá, y realmente unos pocos senadores que lo han logrado convencer para que le aprueben el uso de fuerza, mientras que en el otro lado está Rusia, China, las Naciones Unidas, gran parte de la Unión Europea, el Papa, y un porcentaje muy alto de la Cámara de Representantes. Entonces, a la espera del discurso que pronunciará el martes, él a los Estados Unidos también tiene en contra la opinión pública de Estados Unidos. La economía está repuntando y hay un peligro y una preocupación grande sobre los costos de esta guerra. Ya hoy la bolsa se desplomó, o sea que no la tiene fácil esta semana de consenso, realmente no se dio.